En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de martes 29 de noviembre. Una recompensa de 30 millones de pesos ofrecen las autoridades en el departamento del Cesar por información que dé con el paradero de un bebé de un año secuestrado la madrugada de este martes en una finca ubicada en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. Son dos padres muy jóvenes, 19 y 22 años, en horas de la madrugada 4.30 a la mañana más o menos abordan a la señora madre y raptan al menor y se lo llevan cuatro personas, cuatro sujetos según lo manifestado, encapuchados y se llevan al menor manifestándole abiertamente que se trataba de un secuestro y que estaban al pendiente de una exigencia próximamente. Y de manera institucional hemos propuesto una recompensa de 30 millones de pesos, hasta 30 millones de pesos por información que llegue certera y que sirva de base para nosotros poder tener la ubicación de este niño y regresarlo al seno de su familia. Como Robert Alfonso Fajardo Mesa, natural de Dibuya, en la Guajira, fue identificada la segunda víctima del ataque sicarial registrado la mañana de ayer lunes entre la vía del municipio de San Diego y Codazzi Cesar. El primer fallecido no tiene anotaciones, pues sin embargo estamos abiertos a cualquier hipótesis que se pueda presentar y seguimos trabajando. Inconforme se encuentra el gremio de taxistas de Valledupar luego que conocieran las nuevas tarifas de servicios establecidas por la administración municipal. Hoy en día el gremio está dividido, está dividido por la cuestión de las tarifas, de estos valores que han colocado. Hay muchos compañeros inconformes, por lo que este decreto de verdad no nos ayuda en lo que nosotros trabajamos día a día. El taxista hoy en día puede llevarse hasta 5 mil, 10 mil pesos para su casa. El doctor Obelio Jiménez Machado, él es alcalde de las aguas de Ibirico Cesar y recibe el premio política 2022 por su capacidad de gestión e inversión en obras para la gente de su municipio. El alcalde de las aguas de Ibirico, Obelio Jiménez, recibió el premio política 2022 como mejor alcalde de Colombia por su gestión, liderazgo y su gran desempeño a favor de su población. En compensación con la falta de recursos de regalías que hoy no tenemos, nos hemos dedicado a gestionar en estos tres años. Hemos logrado consolidar más de 100 mil millones de pesos en vías terciarias, hemos logrado consolidar unos recursos importantes en vivienda rural, en proyectos productivos. La Fiscalía General de la Nación vinculó como tercero civilmente responsable a la multinacional minera Drumo por homicidios de líderes sindicales. Crimen ocurrido el 12 de marzo del año 2001. Los asesinados fueron los líderes sindicales Balmor Lorcano Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente del sindicato. Dentro de la camioneta no supe nunca quién fue, que era quien iba a mostrar a las personas que se iban a aniquilar ese día. Incluso estaban esperando, la Nación estaba esperando la llamada, una llamada de dentro de Drumo, que le dijera que si los señores en qué módromos estaban. La mañana de este martes se realizará la legalización de captura contra Jair Enrique Armenta Zuleta de 28 años. Acusado de abusar presuntamente de una menor de 6 años en el corregimiento La Loma de Calenturas, en el Paso Cesar. El hombre natural del municipio de La Jagua de Ibirico es indicado por la Fiscalía 22 de Chiriguaná por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años, donde resultó víctima una menor de 6 años. El superintendente nacional de salud anunció que en cumplimiento de una de las directrices del presidente de la República, Gustavo Petro, frente a los hospitales públicos del país, estos no podrán ser liquidados, entre ellos el de San Andrés en Chiriguaná. No podemos liquidar lo que es el patrimonio social de los colombianos. Antes tenemos que fortalecerlo. Y para ello, la dinámica que se ha presentado alrededor de lo que va a ser la propuesta de preservación de los hospitales, ya con la fortaleza de vida, a través de una política de fortalecimiento que permita preservarlos, hacerlos viables. Con diferentes actos protocolarios en la plazoleta de la gobernación, la Policía del Cesar se une a la celebración nacional de los 131 años de creación de la Policía. En esta ocasión, pues, las autoridades y la comunidad están haciendo un reconocimiento principalmente a todos nuestros policías y algunos que se han destacado o que representan al resto del equipo de trabajo por diferentes motivos en materia de prevención, en materia de control. En el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, dieron apertura al primer punto de atención de la Fiscalía General de la Nación en el Departamento del Cesar. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre estarán abiertas las inscripciones para Nexo Cesar 2022, un espacio para emprendedores. Vamos a tener danza, vamos a tener música, vamos a tener todas las presentaciones culturales, vamos a tener las empresas de turismo del Departamento del Cesar. Nuestro turismo y nuestra cultura viene creciendo a gran escala y aquí en Nexo Cesar vamos a tener todas esas vivencias. Un fuerte choque entre un motociclista y un carro particular por el sector de Mercabasto dejó a un joven herido. El conductor de la moto fue quien llevó la peor parte tras recibir un fuerte golpe en la cabeza haciendo traslado a un centro de salud de la ciudad.